. Cámaras, amenazas y una gran estafa, así funciona la banda de Timur. . El caso de Montse Pérez ha destapado la caja de Pandora. Este jueves La Vanguardia publicaba su rocambolesca historia, verse obligada a ocupar su propio piso realquilado por el inquilino en Airm. . Su arrendatario era Timur, un joven de origen chileno y ruso cuya empresa para la que trabajaba le había destinado a Barcelona. No solo no llegó a vivir ahí, sino que se embolsó cerca de 7.500 euros mensuales por subarrendar el inmueble. . . Aparte del piso de Pérez, Timur ha alquilado al menos tres viviendas más. De hecho, él se limita a ser la cara visible de una banda rusa que saca rentabilidad a pisos de terceros mediante plataformas como Airm. . Son extremadamente violentos, confiesa Tony Martínez, al otro lado del teléfono. Martínez es propietario de una agencia inmobiliaria y a mediados de marzo una de sus clientas le alquiló a Timur un apartamento situado en la calle Pescador de Barcelona. . . Poco tiempo después de la firma del contrato, detectaron varias irregularidades y acudieron al piso. Cuando llegamos había una chica que lo había alquilado por Airm. . Se alarmó y salió corriendo, explica. La dueña de la vivienda decidió entonces cambiar la cerradura, a pesar de que Martínez la alertó de que se trata de una práctica ilegal. Una información que, al parecer, la banda de Timur también conoce. . . Cuando el cerrajero acudió, llamó al agente inmobiliario y le dijo, ven al piso que hay problemas. Al llegar, Martínez se encontró con un hombre ruso corpulento, de un metro noventa y muy agresivo. . Diez minutos más tarde llegó otro chico, también ruso, más alto y aún más violento. Llevaba en la mano unos poderes notariales. Decía que él era el apoderado de todas las propiedades de Timur, de talla. . . A la cita acudió también la dueña del inmueble e incluso un vecino que, probablemente alertado por el ruido, salió a la escalera. El vecino se enfrentó a uno de los hombres y este le amenazó. . . Cuando te vea te voy a cortar el cuello, le dijo. Martínez explica que llegaron a las manos y tuvieron que separarlos. La violencia era máxima. Pensaba que íbamos a salir todos a golpes. . La dueña, finalmente, llamó a los mozos de escuadra entre lágrimas. Se respiraba mucha tensión y tardaron un rato. . Cuando llegaron nos dijeron que teníamos que iniciar una demanda civil y que ellos no podían hacer nada. Puso una denuncia, pero a día de hoy la situación sigue siendo la misma. . Timur y sus secuaces volvieron a cambiar la cerradura y, a modo de advertencia, colocaron una cámara en el rellano de la finca. . Martínez asegura que tanto él como su clienta han llamado decenas de veces a AIRM para que retiren el anuncio. No nos han hecho ni caso. . De hecho, a día de hoy el piso continúa publicado en la plataforma. Acogedor apartamento en el corazón de la Barceloneta. . 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 Empieza que hasta el día de hoy el joven ha cumplido con todos los pagos, pero está preocupado porque, aunque en el contrato se especifica que está prohibido subarrendar la vivienda, en caso de que esta irregularidad sea detectada por algún vecino o por el mismo gobierno municipal, las primeras denuncias irán dirigidas a él. He ido a la oficina de atención ciudadana de Ciudad Bella y lo he puesto en conocimiento del ayuntamiento, señala, con la esperanza de que el consistorio busque una solución. ¡Gracias!